Cada día que pasa nos acercamos más al nuevo orden, un nuevo orden preparado por los Illuminatis, por el Club Piedelberg, por los reptilianos, huesos y calaveras, bueno, son y sobre todo por el Vaticano, la gentuza pedófila criminal, asesinos de niños del Vaticano. Y todos ellos dirigidos por los extraterrestres en diferentes fases subterráneas, en diferentes emplazamientos de la Tierra. No hay forma humana de evitarlo. Por muchas manifestaciones que haga la gente, están preparándolo sistemáticamente todo para que la gente tenga la necesidad obligatoria de aceptar el nuevo orden planteado ya en las altas esferas de estas entes de poder. Da igual que se manifieste la Tierra entera. Están creando una crisis de naciones, bolsate, para obligar a las naciones masas de gente a no tener otra salida que aceptar la propuesta de crear por medio de las Naciones Unidas un nuevo orden de cosas a escala mundial. Por lo cual, como he hablado en otros vídeos, los supuestos atentados terroristas, los más importantes como el del Travel Center de New York, el del Torre Gemelas de Nueva York, el del Tren de Atocha y muchos otros atentados terroristas, es una forma sistemática de empujar a la gente a la necesidad de crear una policía mundial y acabar con el fanatismo religioso y controlar a las masas mediante actos de terror para que la gente se acostumbre al ser controladas cada vez más estrechamente y cuando llegue el momento a tener la necesidad obligatoria de implantar un microchip a la gente en la mano derecha y en la frente. Y digo con esto no a manera negativa, es imposible, porque estas cintas de poder tienen todo, menos la razón, todo, tienen a los políticos más prominentes, los banqueros más prominentes, sociales, el Vaticano y las otras religiones, banqueros, empresarios, el Vaticano y su gentuza criminal y muchas otras organizaciones de poder fáctico, de tal manera que lo van a conseguir. Solamente una acción por parte del exterior no es que lo vaya a impedir, los van a obligar a ellos, a los que están obligando a las naciones a este estado de caos, por medio de, no solamente financieras, sino también por medio de las antenas arbiotas técnicas de tecnología extraterrestre para destruir naciones enteras, crear tsunamis, terremotos, pentiscas, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, crear un sistema psíquico de terror que la gente viva en constante miedo y necesidad de aliviar la carga a escala mundial de lo que está sucediendo por influencia extraterrestre. Y ya he explicado en otros vídeos que yo conozco, entre otras cosas, gracias a Dios, puedo descifrar todos los enigmas y misterios. Lo que arqueólogos no podrían ni querrían, ni menos gobiernos considerados estos asuntos todos, como secretos de Estado, prohibiciones absolutas de indagar en cualquier lugar arqueológico. Y en los medios de comunicación, prohibición absoluta, bajo terror de que yo hable en ellos. Ya he dicho en varias veces que muchos periodistas bien intencionados me han querido llevar y meterme en medios de comunicación, pero han sido rechazados por la gerencia y aterrados y en muchos casos eliminados sus programas y ellos mismos de cualquier tipo de televisión que han querido meterme. ¿Por qué una televisión? Porque por medio de un vídeo YouTube no puedo enseñar cosas grandiosas, porque aunque las no me permitirían abrir rocas, eso cuesta esfuerzo, tiempo y medios técnicos para sacar a los gigantes. No se pueden sacar a todos, sacar a algunos especímenes como muestra, sacar cuerpos de extraterrestres que están perfectamente controlados día y noche, y cuerpos de muchas miles y cientos de miles de mujeres, vivas, como los gigantes y los cuerpos extraterrestres, vivos, metidos en rocas artificiales hace miles de años, cuando tuvieron que huir de la Tierra de igual manera, por la evidencia de que vinieron extraterrestres a echarlos. Ahora vienen de nuevo. Y antes de su llegada van a destruir todo lo que puedan de la Tierra, y de las personas y de la creación. Es inevitable. Por eso es mi insistencia en que un equipo de televisión me acompañase, iríamos en España, que es donde tengo estudiadas, analizadas, ciertos desplazamientos donde hay gigantes, abrir algunas rocas, no dejaría la arqueología abrir roca alguna. Lo acordonarían todo inmediatamente con policías y militares, llegado el caso. No permitirían que televisión alguna filmara nada de aquello. Sería todo una imposibilidad. No obstante, sé que la ayuda me vendrá. Hay mucha gente que escucha y ve mis vídeos y lee mis artículos y me escribe muy agradecida, pero multitud. Desgraciadamente no puedo, en todos los casos, responder a todos, son muchos. Pero respondo, aunque sea brevemente. Y están impresionados, siempre. Esta gente, a su vez, habla con otros equipos de jóvenes para crear una forma de manifestación por medio de internet y sacar mis vídeos, mis documentos, mis artículos para crear una especie de amistad entre usuarios de Facebook o otro sistema de Google, para que este mensaje se extienda lo máximo posible en toda la tierra. Les digo a ellos que, indudablemente, la creación por medio extraterrestre de ese nuevo orden es inevitable. Lo van a hacer. Pero antes de eso, una cosa les aseguro. Ellos mismos van a destruir al Vaticano y a las demás religiones. Van a sacar rápido ellos. Porque el Vaticano trabaja con ellos. El Vaticano hace sacrificios de niños. Ya he explicado varias veces. Millones de niños desaparecen. Y el Vaticano, o bien en monasterios, como en el de Montserrat y en otros, o bien pagando a asesinos criminales sádicos para que asesinen niños en rituales satánicos, lo filmen en vídeo y lo lleven al Vaticano. Y a otras organizaciones, los bohemios, o huesos y calaveras, o los illuminati, que en sus bacanales enseñan esos vídeos de sacrificios de niños para, con ese pacto de sangre, por llamarlo de alguna manera, se unifiquen y trabajen hombro a hombro. Pero esta gente, lo que va a desechar ya es el Vaticano. No porque sean el Vaticano porque lo son gentuza criminal diabólica, sino porque para el nuevo orden lo que sobran ya son las religiones. Entonces, se quiere crear un orden político a escala internacional, mundial, un solo gobierno, una sola moneda, una sola ley. Pero no se engañen. Van a destruir al Vaticano y las demás religiones, el Islam y todo. Lo van a destruir. Eso es seguro. Pero no es porque quieran hacer un bien a la humanidad destruyendo a estos parásitos criminales. No. Es el hecho de que ya no quieren competencia. Han utilizado estos miserables. Han permitido que trafiquen en drogas al Vaticano y su gentuza, que sacrifiquen a niños, que asesinen niños, que los violen, sin que los encarcelen, ni los censuren, ni los denuncien. Pero ha sido sencillamente para crear una psicosis. Hasta que se plantea por medio de las Naciones Unidas el nuevo orden y ya lo que sobran son las religiones y ellos mismos las van a destruir. Van a sacar los trapos sucios del Vaticano, los tráficos de drogas, los asesinatos múltiples, infinidad de niños, en especial los de Alcácez, las niñas de Alcácez. Verán los españoles, quién estaba, los obispos detrás. La cantidad de niños que asesinaron a Anglés y Ricard, financiados por la Iglesia Católica en Bélgica y en otros países. El niño de Somosierra, el niño pintor de Málaga. Digo nombres que conocen en España que están esperando que se desvele. Todos asesinados por clérigos pedófilos satánicos financiados por el Vaticano. Los van a destruir y en los múltiples cientos de miles de millones de dólares que tiene el Vaticano robado a la gente, incluso ganados con tráfico de droga y blanqueo de dinero a la droga de todo el mundo, los van a emplear. Es una técnica para alegrar el corazón de la gente con el nuevo orden, diciendo que van a hacer justicia y que ese dinero va a ser para resaltar las múltiples víctimas desde los tiempos de la Inquisición asesinados y quemados vivos, millones, hasta la actualidad. Y van a deshacer por completo todo el sistema religioso cuando los extraterrestres se muestren claramente y salgan de sus bases extraterrestres para formar ellos como gobierno mundial un nuevo orden y ellos ya tienen a quien les van a colocar en diferentes países. Ya los tienen todos preparados, nombres, detalles, lugares, todo está preparado. Es inevitable por fuente humana que esto se realice porque los hombres y la humanidad no son nada, nada pueden hacer. Las masas no significan nada. Los de arriba, los que manejan los gobiernos, el dinero, la banca, los que destruyen las naciones por medio de complot, por sátiles, para hundir una nación detrás de otra. Imagínense que la Segunda Guerra Mundial, o la Primera igual, pero la Segunda, ¿cómo la prepararon los extraterrestres? Pues sencillamente lo mismo que están haciendo ahora. La crisis mundial empujó a las naciones a un desenlace a escala mundial. Pero por otra parte los extraterrestres ayudaron a Hitler, ayudaron a Japón, ayudaron a Norteamérica, ayudaron a Rusia, ayudaron a todos. Unos contra otros para crear una psicosis y ahora van a hacer lo mismo. Pero la ayuda para acabar con este horror que ha aterrorizado, ha masacrado a la humanidad, viene hacia la Tierra, como vino hace miles de años. Y van a ser la humanidad liberada de estos monstruos demoníacos. Pero antes va a haber justicia, aunque sea indirectamente, porque se va a eliminar la organización más diabólica y criminal jamás existente, la que más daño, monstruosidades, crímenes a niños, a mayores, estafas, robos, el Vaticano, la organización más criminal y diabólica de la Tierra. Una cosa es seguro, me han querido eliminar muchas veces, multitud de veces, hasta el día de hoy. No han podido ni pueden. Y eso les aterroriza. Han querido, pero durante años, acabar conmigo de toda forma y manera. No pueden. Lo único que hacen es lo que están haciendo. Impedir que mi voz y mis descubrimientos, y lo que yo sé, salgan los medios de comunicación de masas. Porque el salir una sola noche en un medio televisivo, eso animaría a millones de personas a la actividad. Y es lo que tratan de evitar. Que yo no hable. Y cualquiera que intente ayudarme, lo aterrorizan. Pero no importa. Estoy convencido de que antes del fin de este sistema, lograré hablar y llevaré una comisión, como es mi deseo, a ciertos lugares para que se abran rocas y se saquen gigantes. No porque los gigantes vayan a ayudar a la humanidad. Se va a ayudar a desvelar y revelar el origen extraterrestre y quién creó los gigantes y dónde están las bases extraterrestres y qué han hecho durante 100.000 años, de dónde proceden y quiénes son los que vienen a ayudar a la humanidad. Todo este conglomerado de enigmas y misterios desvelados se realizará cuando se abran algunas rocas con gigantes, otras con mujeres y otras rocas con cuerpos extraterrestres de cabeza alargada. Todos, sin excepción, en perfecto estado de conservación. Nada más abrir la roca entre el oxígeno, empezarán a respirar y a moverse. Y hablar sobre todas las mujeres metidas a la fuerza hace miles de años. Ánimo, amigos, porque la liberación se acerca.